El sexo y el amor, el gobierno y la oposición Existe típico en la cena de empresa El circo, el barrio, el funcionario El político hablando con la prensa El ojo crítico, estudiantes perdidos Cuarentones ligando por internet Como los críos, teatro absurdo Se para el mundo, empieza el fútbol Profesores bárbaros, papi, kingos, alumnos La tienda del barrio no gana Así que pone un logotipo con letras de fama El sueldo sigue muerto Vaya mierda, te ganan hacienda En el cuerpo a cuerpo El presidente Buenafuente Oberto ¿Qué? Aquí la tele manda más que ZP El kinky enamorado de la calle y su brebaje El pijo enamorado del kinky y su lenguaje El gimnasio, disciplina El batido, creatina, el pinchazo Cigarros alineados en parque Brillando en la noche como luciérnagas No, no hay quien me pare Todos corriendo tras el amor en la subasta del tienda Más apaciguando en los bares Bares de noche, reclamos con nombres raros Jóvenes cayendo hipotecados Frases hechas que dicen así La droga solo saca lo que hay dentro de ti Año tras año escucho como estas mil Año tras año no cambian como el Happy Meal Debo estar fuera de mi mundo, sí Como Axel Foley en Beverly Hills El código da Vinci antes Milenium ahora Literatura para principiantes El tote es mucho más elegante Luchando como Tony Jack entre elefantes El paro que no puede La sanidad no da lo que debe Las cuatro frases que estás aprendiendo en redes Yo te escucharía chaval, no sería pedante Pero nada cambia, tío No, 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 no Gracias por ver el video.